Bienvenidos a Lago Luna, un desarrollo a pie del lago de Chapala. Así es, estamos ubicados justo enfrente, como puedes observar, del hermoso y maravilloso lago de Chapala que no solo es uno de los más grandes a nivel nacional, sino a nivel mundial. Este hermoso desarrollo va a contar con un muelle para que puedas tener tu lancha, la construcción de casas residenciales hermosísimas para evacuacionar y departamentos. Así que, ¿qué te parece si te quedas junto conmigo a conocer más de este desarrollo? ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esas tomas, eh? Este desarrollo está espectacular, pues tiene demasiadas bondades por las cuales vas a querer vivir e invertir aquí. Una de ellas es la ubicación, pues como te comentaba y lo pudiste apreciar en las tomas de dron, tenemos justo el lago de Chapala enfrente del desarrollo y además vas a poder gozar de una vista espectacular, pues el desarrollo está de una manera inclinada en la que todas las residencias podrían llegar a tener una vista espectacular al lago y disfrutar también de sus amenidades como la casa club que tendrá o las cosas que tiene como bondades también a su alrededor. Pues estamos muy cerca de Ajijic y de Chapala, un lugar turístico y muy solicitado por canadienses y estadounidenses. Así es, Ajijic y Chapala se ha vuelto uno de los mejores lugares para que ellos puedan disfrutar de la tranquilidad y ahora tú también lo vas a poder hacer en este desarrollo que como te mencionaba se llama la goluna. Este desarrollo tiene más de 200 terrenos a la venta al día de hoy, están desde 300 metros cuadrados y en un precio de locura que a mí se me ha hecho demasiado accesible. 1.050.000 pesos cuesta el terreno más barato de 300 metros y 300 metros son muy buenos metros para que puedas construir una casa con una vista espectacular en una muy buena ubicación. Otra cosa, ya tenemos construyendo un par de casas como puedes observarlo al fondo, tenemos ya la construcción y están trabajando al día de hoy para hacer las primeras casas de este desarrollo. Si a ti te interesa comprar el terreno como inversión lo puedes hacer o también puedes contactarnos pues vamos a tener la posibilidad de proyectos para que tú no tengas que meterte en el tema de construcción. Si te interesa comprar el terreno pero a la vez invertir y construir tu casa aquí lo podemos hacer por ti. Para esto desde luego tienes que contactar a nuestros aliados y colaboradores de Trasciende Grupo Inmobiliario sus datos de contacto están en la descripción y también puedes entrar a la página de www.inmobiliariatrasciende.com donde encontrarás el desarrollo, la ubicación, las características pero de momento te seguiré platicando más bondades de lo que puedes lograr hacer aquí con tu dinero y una inversión muy redituable. Otra de las bondades y de las cosas primordiales de este desarrollo es el hecho de que tienes un muelle en el fraccionamiento. Así es, Lago Luna contará con su propio muelle para que puedas poner tu lancha y disfrutar del lago a tu antojo cuando tú desees desde la comodidad de tu casa vacacional. Además, otra de las cosas y características que ya habíamos mencionado es la posibilidad de que nosotros te apoyemos a ti en la construcción para que hagas una muy buena inversión y una casa espectacular que pueda servir como inversión y a su vez para vacacionar. Una de las cosas importantísimas que también te tengo que recalcar es de que esto ya es una unidad privativa fraccionada. Así que tú no te vas a meter en ningún problema a la hora de que quieras comprar alguno de estos terrenos que tenemos a la venta. Pues todos ya están lotificados y todos ya cuentan con escritura inmediata. Si tú el día de mañana ya quieres comprar alguno de estos terrenos que te digo están a un super precio, desde un millón cincuenta, tú puedes venir y comprarlo ya sea con tu crédito hipotecario o tus recursos propios y escriturar en el momento en el que tú desees. No se diga más, me encantaría poderte seguir platicando de este desarrollo, pero lo ideal sería que tú vengas, lo conozcas, veas y te enamores de las vistas espectaculares, pero para eso tienes que contactar a nuestros colaboradores de Trasciende Grupo Inmobiliario, que te estoy dejando aquí su número de contacto o como ya te había mencionado, puedes entrar a la página de internet donde vendrá más información y fotografías del desarrollo. Pero no se diga más, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!